Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colón. Recordemos la invitación que nos hace la Iglesia en este mes, leer la Biblia, difundir su lectura. La Biblia está llena de la presencia de Jesús. En las páginas del Antiguo Testamento, Él está latente. Las promesas de Dios, los anuncios proféticos, las expectativas, las esperanzas del pueblo hebreo, se vieron cumplidas en Jesús. Así lo creemos sus discípulos. En las páginas del Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas de los apóstoles, en el Apocalipsis, Jesús está patente. En cualquiera de sus capítulos se percibe la presencia del Señor, su vida, sus enseñanzas, su recuerdo, su protección. Ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. No caigamos en semejante ignorancia, leámosla, aprendamos a conocer a Jesús. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.